Y al menos tres personas fueron detenidas durante un operativo impacto ejecutado por la policía en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Varios vehículos también fueron retirados de circulación. Por favor, los caballeros, con los documentos a la mano en la parte inferior del bus. Las gamitas permanecen por favor en sus asientos para que sean revisadas. En la primera etapa del recreo en el vecino Cantón Durán, fue el sitio elegido la noche de lunes para el despliegue de un nuevo operativo impacto. Varios agentes de diversas unidades de la policía y de la CTE participaron en el dispositivo. En efecto, hemos encontrado ya armas blancas, hemos encontrado sustancias prohibidas y también hay una boleta de captura que se ha ejecutado en una de las revisiones del sistema CIVN de nuestro, de un ciudadano que era requerido por una de las autoridades locales. El operativo estuvo enfocado en revisar a los ocupantes de todo tipo de vehículos que circulaban por aquella zona comercial de Durán en la que existen denuncias por diversos delitos. Evitar los delitos de oportunidad relacionados con el asalto y robo a mano armada, el arranche y estamos prácticamente en territorio apoyándonos con varias instituciones alineadas para poder dar toda la seguridad a la ciudadanía y nuestra comunidad. La CTE también obtuvo resultados positivos durante su colaboración en el dispositivo de control. Tenemos hasta el momento cinco motocicletas detenidas, un vehículo para investigación por parte de la policía judicial y tenemos también dos personas detenidas por su licencia. Ambas instituciones mantienen la tarea de ejecutar operativos de este tipo en toda la provincia del Guayas, informó Ítalo Ruiz.